Estamos hoy aquí con César Torquillo y César Torquillo, presidente y vicepresidente de la asociación de Hignos del Barrio de los Dolores, que celebran sus fiestas este año del 15 al 18 de septiembre. Son unas fiestas que organizan las oficinas de vecinos y que enfrentan con todo el apoyo del ayuntamiento. Queremos agradecer a la asociación su implicación y todo el esfuerzo y el cariño que ponen para que estas fiestas salgan adelante, continuando con esta tradición que tanto nos muestra los agameños. Quiero invitar a todos los vecinos y vecinas a que acudan estos días a visitar y a participar de todas las actividades que hemos programado en estos días tan especiales para el barrio. Buenos días, gracias por estar aquí. Primero, agradecer al ayuntamiento por todo su apoyo. Muchas gracias a la confecalía, el suceso, que sin ellos no podríamos haber hecho toda esta organización de las fiestas. Y ya, pues, bueno, apensado por distribuir toda la actual información. Este año, como novedad, hemos cambiado el tema del carter, no sé si todo el año ha sido fotos. Y la comisión de fiestas nos ocurrió de cambiar el tema de la pared, bueno, de hacer un grupo. Y pensamos en un pintor del barrio. Y el primero que se nos produce es fabricante, de todo, es una realidad. Y aquí tenemos la presentación de este cuadro. Ya he estado tanto en el carter como en la forzada de la revista, porque este año sí queremos revistar, porque cuatro años no hemos tenido, que han sido años que hicieron. Pero el tema de pandemia y comienzo de la revisión, que este año sí queremos. Con todos los colaboradores, empresas, que siempre han colaborado, con todo su apoyo, y que eso ahora hacemos a todos. Y tenemos un amplio programa de actos para la programación. Empezamos el sábado, el 10 de septiembre, con 12 horas de flujo sal. El pabellón Cerra Puña y el pabellón A2 Usual. Allí puede ser solo a 12 horas. Eso para el día sábado, el 10 de septiembre. Ya pasamos el día 15 de septiembre, que se inaugurará la exposición de fotografía, a las 6, con escena de la costum dicta del barrio, que nos ha cedido cuatro espadas, estas fotos. Después, a las 6 también se realizará la apertura de las casetas y acciones del barrio. Este año, como novedad, se hará un corte de famo solidario a favor de la asociación de género. Y colabora la empresa, por lo diría, el ritmo, que tiene preparado todo el músico. Y también tenemos música para cantar. Después, tenemos el homenaje al vecino del del año y ya el chupinazo de la fiesta del barrio. A las 9 y cuarto, tenemos la presentación de la candidata de la reina de la fiesta. Y ya pasaríamos al viernes, a las 6, o infantiles, que sería la espalda de la ermita. Y a las 9, la actuación musical del grupo musical de la Lava. Y ahora, le pasamos la palabra a mi compañero, a mi compañero, a mi compañero, a mi compañero. Bueno, buenos días. Continuando con el programa de acto, avanzamos al sábado 17. A las 8 de la mañana tendrá el comienzo la travesía de patrocinadores, que es el de tradición. Agradecer a todos los patrocinadores que nos han ofrecido a patrocinadores de la travesía. A las 5, continuamos con el concurso de potres, que también es novedad. A las 18 horas, juegos tradicionales del barrio. Y a las 9, la actuación musical del trío G. Eso será el sábado, continuamos con el sábado de 18. A las 10 horas, el pasacalle de cabezudo del barrio. A las 12, el segundo concurso de mi. A la 1, una actuación musical. Y a las 21 horas, la santa misa y profesión. Acto seguido, al finalizar la profesión, procederemos a crear el castillo de jugadores provinciales. Y a las 10 y media, la actuación musical del castillo y cabezudo. Y eso será el sábado del trío G. Y eso será el sábado del trío G., pues, gracias a todos. Quiero ahora invitar a todos los vecinos de Alhama, del barrio, a que participen un año más en la fiesta del barrio. Gracias. 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 Gracias.